El Amargo es el que debo, ay, el Amargo es el que debo por culpa de una mujer Porque dentro de mi llevo, porque dentro de mi llevo la amargura de un querer Quiere reír la guitarra, pero a mi allanto me suena, cada nota me desgarra Cada nota me desgarra, el alma como una pena Un vino amargo que no da alegría, aunque me emborrací en una porubia Porque la recuerdo, dame vino amargo, que amargue, que amargue Quiere reír la guitarra, pero a mi llevo la guitarra, pero a mi llevo la guitarra